Hola, bienvenido a todos a este video orientado a Santa Brígida. Se dice que su fecha es el 23 de julio. Existió aproximadamente en el año 1300. Se dice que representa fortaleza y brillo. Por supuesto se dice pues que Santa Brígida tenía pues sus antecesores, fueron muy religiosos y que bueno practicaban muy fuertemente lo que es las prácticas religiosas. Y por supuesto se dice que eran personas muy generosas que ayudaban, que se dedicaban a los más necesitados y por supuesto realizaban edificaciones orientadas hacia la religiosidad. Se dice que Santa Brígida es regente de todas las personas que estudian, de los que están en esta etapa de estudiar. Entonces fíjense la importancia de esta Santa Brígida. Que bueno como se puede observar viene pues ya de una familia, de una tradición muy dada a ayudar al prójimo. Por lo cual pues esto se reivindica positivamente en por supuesto las acciones positivas que realizan en el día a día. El día de hoy vamos a hacer una oración, meditación orientada hacia Santa Brígida. Para ello nos vamos a visualizar en vestidura blanca que estamos en medio del cielo rodeado de nubes celestiales en un ambiente celestial. Y en medio pues de ese ambiente celestial podemos pues comenzar a visualizar para el planeta tierra, para las almas del planeta tierra. Que bueno, comienza pues a llegar al planeta el planeta tierra. Esta devoción por ayuda a los pobres, a los más necesitados. Y esta devoción por la construcción de iglesias que es algo importante. La construcción de iglesias es algo fundamental. Porque una iglesia, que se encuentra en medio de una ciudad, puede representar para un pobre, la oportunidad bueno de pasar una tarde allí sentado, la oportunidad bueno de de tener recogimiento. Inclusive en mi estadía en las iglesias cuando he ido a orar a los diferentes santos, San Onofre, a los ángeles. He podido observar como inclusive existen personas que van a las iglesias a pedir ayuda. Se sientan en los banquitos con sus hijos, con sus hijas y van a pedir ayuda. Entonces, las iglesias representan un espacio del cielo en el planeta tierra. Entonces vamos a comenzar a orar para que, por supuesto, las iglesias florezcan. Y definitivamente yo no lo puedo observar en un barrio. Yo he visto barrios o digamos organizaciones muy pobres donde hay tres, cuatro iglesias y la energía que se siente es bastante buena. Vamos entonces a hacer una oración, meditación y una petición a Dios para que comiencen a generarse, a multiplicarse, a ponenciarse una mayor cantidad de iglesias para el servicio de todas las almas en el planeta tierra. De antemano, queremos agradecerle a todos ustedes su atención prestada y esperamos pues continuar prestandole estos servicios a todos ustedes en próximos videos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.